Bueno, buenas tardes, vamos a empezar la sesión, un poco, ¿por qué decidimos hacer esta sesión? Bueno, las instituciones protésicas articulares, no es la matemática de las instituciones articulares, pero sí es una de las más de las personas que tienen un impacto muy importante en la salud del paciente, que tienen un impacto económico, son infecciones que son difíciles de tratar, en la mayor parte de las ocasiones han hecho un adaptaje médico-cirúrgico, y que en su tratamiento es muy importante la colaboración entre los servicios, además tiene un mañejo un tanto particular, que no es conocido como las infecciones, y un poco por ese motivo decidimos presentar esta sesión. Y entonces, pues, tenemos que participar de alguien, por parte infecciosa, de trauma, de farmacia, porque tiene más particularidades de este tipo de infección, con un marco de minutos, o una exigencia, para dar una cantidad de dióxicos especiales, y para ir a parte del niño, lo que más es por cuestión de tiempo, pues yo no lo digo, que también es una necesidad para conseguir un buen ejercicio de tratamiento de espacio técnico. Y, nada, vamos a empezar para sesiones, pues al final nos las preguntan con el debate que conseguiremos. Bueno, pues, nada, buenos días. Yo me llamo Darío Casas, que gracias por la presentación, y gracias a vosotros por atenderos. Como digo, empezamos con la presentación, con una revisión de la adición prótesica articular. Este es el pequeño guía, la pequeña índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación, para tenerlo de referencia. Y, bueno, hablando de un tema como de estas características, es bueno resaltar un poco la situación que es la actual de nuestro médico. Como podéis ver aquí en vuestra gráfica que tenéis aquí a la derecha, podemos ver el número de procedimientos totales a lo largo del tiempo, que es los últimos aproximadamente 20 años, que ha ocurrido en nuestro país. Con datos recogidos del Ministerio de Salud. Como vemos, la tendencia de número de procedimientos de artroplastia de rodillas es una tendencia creciente a lo largo de diferentes franjas de edad. Y esto se cree que siga aumentando en los próximos años venideros. No obstante, la tasa de infección sí que no ha disminuido, no ha variado accesiblemente en los últimos años, situándose casi un 2% en artroplastia de rodillas y un poquito menor en artroplastia de cadera. Por lo que se cree que es una infección que es emergencia y que va a estar más presente y no va a ser tan desconocida a lo largo del tiempo. Además de ello, bueno, si nos fijamos a nivel del impacto económico, si calculamos que un gasto medio o promedio de una artroplastia de cadera o de rodillas oscila entre 8.000 y 10.000 euros, pues el coste de un tratamiento de una infección protésica puede triplicar o triplicar en nuestro predio. En cuanto a las formas clínicas y clasificatorias, existen distintas clasificaciones que las dividen de distintos modos. La más utilizada a nivel global y que la utilizamos en nuestro medio se basa en la de Zimmerli y Sukayama. Zimmerli establecía un criterio temporal para diferenciarla en precoz, retardada o tardía, según el tiempo desde el inicio de la cirugía. Nuestros primeros meses la precoz, de los 3 a los años la retardada y a partir de los 2 años una tardía. En cambio, Sukayama hace una distinción más en el contexto clínico y, como ya digo, el tiempo de inicio de la depuración de una prótesis, diferenciándola en infección postoperatoria y precoz en el primer mes. La crónica tardía es la mayoritaria infección desarrollada sobre todo a partir del segundo mes por los mismos menos virulentos. La infección aguda hematógena que se basa en una sospecha documentada o una sospecha de una bacteriemias de otro foco o con una infección de una protésica en cualquier periodo de tiempo. Y los cultivos intraoperatorios positivos, hablamos de ellos básicamente cuando se hace una revisión de una prótesis, por ejemplo, en un tratamiento protésico y en dos de las muestras, pues, las al mismo organismo positivo. En esta clasificación, en estos cultivos intraoperatorios positivos, la meta es diferenciar, básicamente, si nos tratamos de, si consiste en una contaminación o si estamos ante una infección supliente. En cuanto a factores de riesgo, bueno, existen factores de riesgo modificables, no modificables, hay bastante tipo de clasificaciones, en estos traigo diferenciándose relacionados con el paciente, en factores de riesgo quirúrgico, en factores posoperatorios. ¿Factores de riesgo relacionados con el paciente? Bueno, aquí en la mayoría entran factores que puede aportar bastante el programa de asistencia compartida con programas médico-quirúrgicos, sobre todo en pacientes colonizados por este teléfono causados, programas de cloroxidina y descolonización, en pacientes con hábito tabáquico, programas de, bueno, pues una astinología tabáquica en el último mes para facilitar la protección de la herida, el estado nutricional, que sea lo más óptimo posible, evitando la obesidad, y bueno, en cuanto a enfermedades de base, que puede reducir los supresores y los corpitorios por la misma. Factores de riesgo quirúrgico, sobre todo hablan de la duración de la intervención quirúrgica, sobre todo por eso está descrito ahí la artoplastia bilateral submental, y en factores posoperatorios, bueno, sobre todo, pues en su computación es de la protección, la pericina posoperatoria, con más de 200 miligramos de kilitro a lo largo del posoperatorio inmediato, etc. Y un punto, el diagnóstico, bueno, es un diagnóstico complejo, no existe una prueba exacta que nos vaya a aportar, nos diga exactamente la información de, bueno, está infectada, no está infectada, así que hay diferentes guías y diferentes concesos como la que os traigo aquí que hablan de, pues eso, de factores de riesgo mayores y menores, ¿no? Estas son las guías americanas que, bueno, que establecen que, por ejemplo, factores de, o criterios mayores, como por ejemplo, la presencia de una fístula cutánea, ya no serían diagnóstico de una afección protésica. Aparte de otros criterios menores que pueden ser histopatológicos o, evidentemente, de laboratorio. En cuanto a la obtención de, bueno, del diagnóstico microlótico es importante, sobre todo muy importante a la hora de tener un éxito terapéutico y cobra vital importancia a los cultivos intraoperatorios. Sobre todo, hay que pensar que, bueno, pacientes, por ejemplo, como comentaba previamente, que tuvieran una fístula cutánea, el riesgo, mejor, de recogida, mejor, de un muestreo de esa fístula, tenemos alto riesgo de colonización, ¿no? Entonces, sí que entrarían, pues eso, con más importancia los cultivos intraoperatorios. Es imprescindible, ya digo, para tratamiento dirigido sistémico local y distintas técnicas, ¿no? Líquido senovial, sobre todo, nos permite, bueno, la denominación de biomarcadores con cultivos inoculados en hemocultivos para aumentar su rentabilidad. Es gran, de muy importancia a los tiempos, sobre todo, evitar que nuestra muestra, pues bueno, no quede ahí, que la enviemos rápido al laboratorio para evitar, pues eso, disminuir su rentabilidad y sobre todo, tener como mínimo cuatro muestras, ¿no? Idealmente, serían cinco o seis. El tiempo de incubación, bueno, lo establecemos aproximadamente eso, en una semana, prolongando el tiempo a dos semanas en caso de cultivos negativos o sospechas de infección por microorganismos poco virulentos. Después, otras técnicas a mayores que también se utilizan, bueno, está la sonicación, que se pasa en que cuando se extraen, básicamente, el implante protésico es de difícil manejo, por lo que, en este caso, se trata de una aplicación de ondas de ultrasonido en un medio líquido para desprender todas las bacterias que conforman el biofilm, ¿no? De la superficie del implante. Y, por último, la PCR, como diagnóstico microbiológico, no está recogida en las guías y los consensos que hablábamos anteriormente, tiene un papel por definir, pero podría tener su papel y su lugar en los pacientes que a lo mejor habían recibido antibioterapia previa y es difícil que no se crezca, ¿no? En el cultivo convencional. En cuanto al diagnóstico teológico, este es un ejemplo de los muchos ejemplos que hay en la literatura, bueno, que hablan de la etiología en 373 pacientes de la clínica Mayo del año 2019 y como podemos ver aquí, la gran mayoría, sobre todo, son estafilobocos coagulosa negativo, destacando el epidermidis como entidad más frecuente en términos globales y el estafilobocos coagulosa como segunda entidad. Si juntamos los dos, bueno, ya vemos que el género estafilobocos ya nos ocupa más del 50%. Y si los desglosamos básicamente por los apartados que comentábamos previamente de la resistencia de su calla, podemos ver que en infecciones crónicas tardías y cultivos intraoperatorios positivos, bueno, hay predominio de esos gérmenes menos virulentos que pueden ser los cubos de la negativa como el epidermidis, el nivel de infección posquirúrgica precoz está más presente el estafilobocos y sobre todo los vacíos gran negativos como entidad emergente. Y en cuanto a nuestro medio y sobre todo nuestro centro, sí que hay un estudio realizado en la última década con un periodo de nueve años con una N de 173 pacientes que vemos que los resultados que arrojan son similares a la bibliografía publicada teniéndose como máximo o en su gran mayoría hasta que los los goles son negativos y en segundo lugar como los granos y en cuanto a los pacientes nos va a hablar un poco compañeras buenos días a todos la característica particular de la infección protésica articular viene determinada por la presencia de biomaterial protésico de su interrelación con los tejidos del huésped y los microorganismos infectantes es una infección que se puede producir con un inóculo bacteriano muy bajo y por microorganismos poco violentos y habitualmente contaminantes las bacterias cuando se van adhiriendo a la prótesis tiene lugar la formación del biofilm bacteriano los biofilms bacterianos son comunidades complejas de células bacterianas que están rodeadas por una matriz extracelular que está formada por proteínas polisacáridos y ADN extracelular y ayuda a evadir la respuesta inmunitaria del huésped dentro del biofilm nos encontramos con un radiante de nutrientes y de oxígeno en relación a las diferentes capas bacterianas las células que se encuentran en las capas más profundas sobreviven en ambientes más anaerobios y ácidos que las que se encuentran en la superficie del biofilm además existen canales internos que permiten el flujo de agua y de nutrientes la formación del biofilm tiene lugar en cuatro etapas principales la primera de ellas la adhesión las bacterias se van adheriendo a la superficie de la prótesis una segunda etapa que es la de la agregación aquí las células bacterianas tienen la capacidad de ir formando pequeñas colonias que acaban produciendo grandes poblaciones y van excretando la matriz extracelular aquí nos encontramos con un biofilm que es inestable y que es susceptible de erradicación una tercera fase que es la de maduración es una etapa crítica ya que va a condicionar la viabilidad del biofilm y es clave de cara a provocar una infección persistente nos encontramos con un biofilm maduro a las tres semanas desde el inicio de la infección además aquí tienen lugar diferentes procesos fisiológicos que van a regular el crecimiento del biofilm como es el quorum sesin y además las células bacterianas que se encuentran en las capas más profundas van adquiriendo el fenómeno de tolerancia antibiótica y por último las células que se encuentran en las capas más superficiales se pueden desprender de la estructura dispersar colonizando otras estructuras superficies que se encuentran cercanas más o distantes reiniciando el ciclo y extiriendo el biofilm las células bacterianas se pueden encontrar en diferentes estados en cuanto a su consumo metabólico y a la tasa de replicación fundamentalmente distinguimos dos tipos de poblaciones por un lado tenemos las bacterias plantónicas que son aquellas que tienen un crecimiento exponencial logarítmico por lo que su metabolismo y la tasa de replicación es elevado además son bacterias que son sustentibles a la acción de los antibióticos a medida que se van agotando los nutrientes en el medio nos vamos a encontrar con bacterias estacionarias o sésiles cuyo crecimiento estacionario por lo que su metabolismo y tasa de replicación está disminuido además presenta una menor o nula actividad frente a los antibióticos las bacterias que crecen dentro del biofilm van a desarrollar una serie de mecanismos de resistencia que van a condicionar el manejo de la infección se han descrito fenómenos como la inhibición o retraso en la penetración de antimicrobianos y esto es debido a una repulsión que se produce por la diferencia de cargas entre los antimicrobianos y la matriz extracelular antibióticos como los aminoglucósidos no van a penetrar en la matriz extracelular del biofilm y los betalactámicos y los glucopétidos terminan penetrando con dificultad lo que supone un retraso en el inicio de acción en el sitio de urea también se describen fenómenos como la inactivación en el biofilm por la alta producción de betalactamasas o pH ácido que van a activar antibióticos como los aminoglucósidos y como ya he comentado la mayoría de los antibióticos van a ser activos frente a bacterias en estado plantónico con una fase de crecimiento exponencial en el microambiente del biofilm y frente a bacterias estacionarias la sensibilidad antibiótica se ve dramáticamente disminuida y este fenómeno de tolerancia antibiótica implica la necesidad de altas concentraciones de antimicrobianos además también se da la formación de células persistentes que son células que se viven muy lentamente que están en un estado durmiente y también tienen una menor sensibilidad a los antibióticos en esta diapositiva os muestro los antibióticos que tienen una mejor actividad antibiófil en una fase posquirúrgica cardíaca es decir cuando nos enfrentamos a bacterias que se encuentran en una fase de crecimiento estacionaria son antibióticos que son bactericidas tienen que actuar frente a bacterias estacionarias tienen que tener una capacidad de acción intracelular una buena difusión en las biocapas y una buena penetración ósea destacamos la rifampicina que es tratamiento de elección en la infección estafilopócica en combinación con las fluoroquinolonas nunca en monoterapia por la rápida introducción de resistencias que presenta las fluoroquinolonas destacan por su excelente farmacocinética biodisponibilidad y la adaptomicina por su rápida acción bactericida frente a gran positivos y por el otro lado tenemos a los betalactámicos y a los micopéptidos la gana y la ticoblanina que como ya he comentado van a ser activos frente a bacterias plantónicas en fase de crecimiento exponencial perdiendo gran parte de su actividad en el seno del biofil por lo que va a dar lugar a una absorción de práctica es por ello que es un tratamiento de elección en el tratamiento empírico inicial a dosis altas y recomendándose una dosis de carga recordando que esta dosis de carga no está influida por el aclaramiento plasmático del fármaco por lo que no hay que hacer un ajuste por función renal si fuese necesario endosis posteriores podemos recurrir a la monitorización de niveles como en el caso de la glucidina en cuanto a consideraciones en el tratamiento antibiótico hay que tener en cuenta en que la eficacia del antibiótico es diferente en una fase aguda y posquirúrgica inicial que en una fase posquirúrgica tardía de continuación en el primer caso vamos a actuar frente a bacterias plantónicas donde hay un alto inóculo bacteriano que para su reducción es imprescindible realizar previamente un estudiamiento quirúrgico precoz y además como he comentado la antibiótico es muy eficaz y son de elección los metalactómicos a dosis altas en el segundo caso en la fase posquirúrgica tardía nos enfrentamos frente a bacterias exiles con un crecimiento lento y la eficacia de la antibiótico es muy limitada por ese fenómeno de tolerancia antibiótico y por supuesto hay que tener en cuenta que no es lo mismo si se procede a la retirada del material protésico como va a ocurrir en las infecciones crónicas tardías esto va a facilitar mucho la acción antibiótica que si se procede a la retención del implante en esta situación el tratamiento debe dar respuesta a una máxima exigencia utilizando la antibioterapia dirigida previamente identificando los organismos causantes a dosis altas frecuentemente en combinación para garantizar altas concentraciones en el seno del biófilo y en cuanto a la duración del tratamiento va a depender de la estrategia médico-quirúrgica que sea de alguien pero en líneas generales nos podemos quedar con la idea de que va a ser administrada en largos periodos de tiempo y ahora Teresa os va a explicar el tratamiento quirúrgico que prepara junto con Laura buenos días vamos a hablar un poquito de la estrategia quirúrgica y todas las armas disponibles de las que podemos echar mano en principio tenemos que fijarnos en distintos factores que incluirán la elección del tratamiento aquí tenemos un poquito la lista pero bueno a destacar el tipo de infección si es aguda o crónica el tiempo transcurrido desde la implantación y el tipo de implante si existe aflojamiento de los mismos el estado de las partes blandas la reserva de estocosio que tenemos de cara a la necesidad o no de implantar una nueva prótesis y el número de intervenciones previas fracasadas así como la virulencia y la susceptibilidad antibiótica del patógeno en todos un poquito en términos generales necesitaríamos un abordaje lo suficientemente amplio como para exponer toda la zona a tratar una recogida de muestras adecuada que como bien han comentado Darío lo idóneo serían de 4 a 6 muestras generalmente nosotros hacemos una primera toma una vez que hacemos la incisión cutánea y antes de abrir la cápsula hacemos una trocentesis de la articulación y para aumentar la rentabilidad de estos cultivos pues también lo mandamos en frascos democultivos el desvidamiento tiene que ser todo lo amplio que sea necesario no solo de las partes blandas sino a nivel óseo de la retirada de cualquier componente que podamos ver afectado importancia del drenaje que bueno generalmente dejamos con la idea de prevenir hematomas en este caso cobra especial importancia para evitar la creación de dichos hematomas y la posible sobreinfección de los mismos entonces generalmente sí que los dejamos un tiempo un poquito más prolongado y luego el cierre de la piel que tiene que ser adecuado y en el caso de presentar pues fístulas o cualquier otra complicación a veces tenemos que demorar o hacer una cirugía en dos tiempos por así decirlo tenemos bueno pues distintas estrategias y aquí en la parte baja de este algoritmo diagnóstico terapéutico podemos ver un poquito nuestra idea podemos tener un tratamiento con intención erradicativa con ir reteniendo el implante que sería el DAI con extracción de la prótesis y reemplazamiento de la misma que serían cirugías en dos o en un tiempo o terapias que no buscan tratamiento sino bueno un control de la infección que estaríamos hablando de la supresión antibiótica en cuanto a todas estas bueno vamos a deslosarlas un poquito en cuanto al DAI por sus siglas en inglés sería el desvidamiento antibiótico y la retención del implante y bueno pues como su nombre indica lo que hemos comentado anteriormente el desvidamiento tiene que ser todo lo amplio y exhaustivo necesariamente posible en combinación con una terapia antibiótica y retención del implante eso sí extrayendo las partes móviles que en nuestro caso en caso de prótesis de terradilla sería el polietileno o en la cadera el polietileno del acetábulo o las cabezas femorales para disminuir en la mayor medida en la carga bueno la carga de microorganismo en la interfase que se crea en estos en estos componentes las indicaciones serían bueno en infecciones agudas tanto protésicas precoces como hematógenas agudas en las que no presentáramos aflojamiento protésico tuviéramos un buen estado de las partes blandas y con una correcta dualidad de germen aislado y antibiótico efectivo para el mismo y siempre y cuando sea menos de tres o cuatro semanas desde la aparición de la sintomatología por las características de la maduración en función de la fase del biofil como me ha comentado Silvia la eficacia de este tratamiento es de aproximadamente un 50-70% luego tendríamos un recambio en un tiempo que sería una sola cirugía realizar el desviedamiento que hemos comentado y el recambio de todos los componentes ya no solo la extracción de las prótesis sino todo lo que nosotros aplicamos para su implantación cementos tapones cualquier otro tipo de material externo limpiaríamos bien luego la base de implantación para en ese mismo acto colocar una prótesis definitiva esto estaría indicado en infecciones crónicas aunque bueno estamos tendiendo cada vez más hacer las infecciones agudas en función o no del implante y del tiempo del mismo necesitaríamos asimismo un buen estado de las partes blandas en principio microorganismos poco virulentos identificados preparatoriamente que tuvieran una sustentabilidad antibiótica adecuada y en pacientes no sépticos ya que hablamos de que vamos a implantar una nueva prótesis con fin de que sea la definitiva la eficacia de este tratamiento sería de un 77 a un 84% en las guías luego tendríamos cirugías de recambio en dos tiempos que serían dos cirugías en la primera haríamos el desbridamiento inicial con una retirada de todos los componentes implantaríamos un espaciador que nosotros conformamos con cemento o bien incluso ya tenemos algunos preformados como estos son algunos que tenemos que hacer tanto a nivel de cadera como de la rodilla que esto nos evita la retracción de las partes blandas y le permite al paciente una mínima funcionalidad en el tiempo que está con el espaciador tiempo con el espaciador que tampoco está correctamente establecido aunque en principio serían de 4 a 6 semanas con tratamiento antibiótico óptimo y después dos semanas tras el antibiótico antes de la siguiente cirugía en la que valoraríamos valores tanto analíticos como clínicos con el fin de asegurar en lo medida lo posible la erradicación de la infección y luego una segunda cirugía en la que retiraríamos dicho espaciador que no he comentado pero también en el cemento está impregnado de antibiótico con fin de aumentar el tratamiento antibiótico a nivel local que también nos ayuda a erradicar la infección y tras la retirada del mismo la entratación de la prótesis definitiva ventajas y desventajas entre un recambio en uno o dos tiempos pues evidentemente en un tiempo es solo una cirugía con un menor tanto gasto a nivel hospitalario como una mejor tolerancia del paciente y una mayor recuperación funcional más precoz ya que un recambio en dos tiempos se prolonga más en el tiempo como indicaciones estaríamos hablando de pacientes sépticos con mal estado de partes blandas o que no nos permitía una cobertura adecuada en una primera cirugía que presentara un denaje polulento activo o que tuviera una fístula o en microorganismos de difícil erradicación tanto bacterias resistentes como en infecciones polimicrobianas o con otras etiologías como podrían ser infecciones por hongos o también en infecciones con germen desconocido la eficacia del recambio en dos tiempos es aproximadamente de un 85 o 90% y es clásicamente el gol estándar en el tratamiento de este tipo de infecciones y luego tendríamos bueno otras otras tipos de estrategias que hablaríamos de la artroplástica de resección o Gilderstone en la cadera o la artrodesis de la rodilla bueno en la cadera sería extraer la prótesis y resecar lo que es la articulación y en la rodilla fijaríamos dicha articulación con el fin ambas de bueno retirar el material infectado y permitir una curación con una bueno una afectable calidad de vida posterior tienen que ser evidentemente pacientes con la demanda funcional bueno ya determinada y con la artrodesis de la rodilla lo que buscamos es una carga y con una deambulación una carga de la extremidad que no sea dolorosa amputaciones o desarticulaciones a nivel de la cadera si el estado de las partes blandas o el paciente o su capacidad funcional así lo determina o en casos de pacientes que no puedan o no quieran verse sometidos a según que intervenciones o por el fracaso repetido de las mismas podríamos también plantear terapias de supresión antibiótica pues hablar ahora un poquito más Darío Importante en todo esto individualizar hay que hacer una correcta selección del paciente para intentar aumentar en la medida de lo posible las tasas de éxito que vamos a encontrar no todas tienen una indicación clara hay pacientes que igual podrían estar bueno con sus características podrían tener indicado una cirugía en dos tiempos pero igual no la podrían tolerar entonces habría que plantearse otro tipo de intervenciones y no son excluyentes podemos y muchas veces tenemos que empezar por un tipo de terapia e ir escalando en función de cómo sean los resultados y nada os dejo otra vez con Darío en cuanto al tratamiento antibiótico nuestras guías o nuestra práctica clínica habitual las guías que tenemos habituales que seguimos son las últimas publicadas por la sociedad española que hablan sobre todo como vemos aquí en fases iniciales como tal como tal entre fases iniciales de fase inicial y fase segunda fase secuencial según la actividad del biocidio en la fase por ejemplo inicial de una infección estafilocócica podríamos empezar con metalatámicos como la closefidina o cefazolina añadiendo más o menos la actomicina o en caso de infecciones estafilocócicas multiresistentes añadir o asociar solamente vacuocicina de forma monoterapia en caso de fase secuencial de este tipo de bacterias estafilocócicas sí que en estafilococos es de el primer la primera recomendación es asociar una rejampicina y una kilonona como el ofloxacino aunque tenemos alternativas sin cada una de ellas en cuanto a infecciones estreptocócicas el tratamiento clínico sobre todo va a ser la cestriasona o otro tipo de penicilina similares en la fase inicial y en fase secuencial sí que podríamos asociar amoxicilina más o menos refampicina o solo o frusacino más o menos refampicina en enterocózicas bueno el tratamiento empírico por ejemplo en un enterococofecales puede ser ampicilina más o menos que en tres zonas sobre todo buscando la asinergia de ambos antibióticos y en fase secuencial en enterococofecales podemos asociar amoxicilina más o menos refampicina en enterococofecés sí que debemos recordar sobre todo las altas resistencias que hay adaptamientos con penicilinas por lo que el tratamiento seguramente sea más vancomicina o está disponible, sobre todo, el negerice, es una buena alternativa. En vacilos gran negativos, el tratamiento, como ya decimos de inicio, los beta-lactámicos, como por ejemplo una estrazona o una certacidima, si queremos ampliar el anticeudomónico, y una fase secuencial, el tratamiento, si puede ser disponible, es una ciprofloxacina. En cuanto a la duración del tratamiento, como venía recogido en las anteriores tablas, que se refiere sobre todo al DAI, la antibioterapia intravenosa se recomienda en menos siete días. ¿Y esto por qué? Bueno, básicamente antes sí que se daba antibioterapia intravenosa mucho más tiempo, pero los últimos estudios clínicos han demostrado que solamente con una antibioterapia intravenosa durante siete días y nuestro paciente evoluciona de forma favorablemente, es suficiente para secuenciar de vía oral y completar al menos ocho semanas aproximadamente en el DAI. El recambio de dos tiempos, como ya decía Teresa, sí que sería una duración estimada de cuatro o seis semanas totales. Así que sería necesario un periodo de ventana, menos dos semanas libres de antibioterapia, valorando estabilidad clínica, monitoreación de ractantes más agudos. Y la tendencia básicamente es la de reducción de tiempos a mayor, que se ha visto que esto es posible y podría ser una acción sobre todo en microorganismos poco violentos, microorganismos como el antibacterio magnés. En cambio del recambio de un tiempo, la duración, ya os dejo aquí, siete días de antibioterapia intravenosa seguida de antibioterapia oral durante cuatro o seis semanas. Y en los cultivos intraoperatorios una recomendación válida es la antibioterapia dirigida durante cuatro o seis semanas aproximadamente. Y en cuanto a lo que comentábamos del tratamiento de antibioterapia supresor, sí que hay que resaltar que no es un tratamiento reedicador de la infección. Hay que tenerlo claro, ¿no? Es un tratamiento supresor y controlador del proceso infeccioso que consiste en la administración de antibióticos a largo plazo o indefinidamente en el tiempo. La evidencia actualmente sí que es escasa en la bibliografía, es que hay escasos estudios controlados, con una inclusión heterogénea, pero sí que podría tener sus indicaciones terapéuticas. ¿Y esto qué es? ¿A qué pacientes nos beneficiaríamos de esto? Bueno, pacientes con alto riesgo quirúrgico, que no soporten tales cirugías, resultados funcionales inaceptables, escasa esperanza de vida con comorbilidades, incluso rechazo de intervención quirúrgica. Por tanto, mensajes un poco para llevarnos para casa. Bueno, básicamente que los objetivos de tratamiento de la infección protésico-articular son erradicar la infección, disminuir o aliviar el dolor y recuperar la mayor funcionalidad de la extremidad portadora del implante. Que factores que influyen a la relación de tratamiento son, desde el tipo de infección y el tiempo transcurrido desde la implantación, la virulencia, la sensibilidad antibiótica y el número de intribulaciones previas fracasadas, que siempre, si es posible, antes de, si sospechamos una infección, remitir y sobre todo, no pautar un tratamiento antibiótico de inicio, porque sí que es un factor de éxito, una identificación correcta de microorganismos, por eso, antes de iniciar el tratamiento antibiótico, se deberían recoger como mínimo cuatro muestras y remitir para su colaboración, y que se deben ampliar antibióticos que alcanzan altas concentraciones en el interior del biofilm, muestren una actividad bactericida frente a bacterias de la fase estacionaria y sean tóxicas a largo plazo por el tratamiento a largo plazo. Por tanto, sí que es imprescindible seguir una estrategia médico-quirúrgica y individualizar en cada paciente. Pero también, muchas gracias. 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 Aplausos. Gracias. 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 para comenzar el mínimo de cuatro muestras y empezar más rápidamente a la hora de las muestras. Muchas veces se quedan metidos, bueno, habitualmente dos o tres horas, y es una cosa que debemos tratar de insistir en que las muestras se vienen pronto para la hora de las muestras. No sé qué más comentar. Bueno, desde luego que nosotros aquí en el hospital, cuando tomamos la decisión de qué hacer con un paciente, nunca la tomamos de forma individual. El paciente siempre está ayudado por todos nosotros. Se tiene en cuenta consideraciones individuales del paciente. Se tiene consideraciones por su susto de los carnes, su tipo de transistencias que tienen, que se pueden recortar. Se tiene, desde luego, que se encuentran las condiciones locales, que se pueden recortar. Y, desde luego, la dirección de las acciones, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, la enfermedad, se puede recortar. No sé qué más comentar. La infección crónica en el diagnóstico a veces en un sitio de enfermo, en las infecciones a veces es muy ejemplo, en los hormonas post quirúrgicas a veces es muy difícil con los cambios inflamatorios después de la cirugía determinar si una córtesis está afectada o no. Y muchas veces tenemos pacientes ya con la bioterapia pausada en la infección primaria. A veces cuando hay dudas y con esas implicaciones que tiene el nivel del cliente de no disponer al diagnóstico biológico, es mejor que se acredite a la música, que sea mayor a más, que se consigue, si hay posibilidad de que se haga. Porque se relacionamos a todo un museo posterior del diagnóstico y el piano. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.